quiero que me pongan mucha atención muy atentos a lo que yo voy a hacer muy atentos a lo que voy a hacer vean el día de hoy traje a mis ayudantes estrellas él es el señor cosquilludo ve ya se despertó miren hasta mal vestido anda el pobre porque no se había despertado y está el señor bigotes ok ok escuchen solo quiero que pongan mucha atención a lo que van a hacer miren por ejemplo pongan atención al señor cosquilludo si solo escuchen ahora vean esto que está haciendo él que hizo él hizo solo un sonido si o no si pero no es el sonido del elefante correcto entonces quiero quiero que notan quiero que noten esto a ver noten esto por ejemplo vean que van que están haciendo ellos ok los de casita que están aplaudiendo aplaudiendo ¿qué están haciendo ellos? aplaudiendo ¿qué están haciendo ellos? aplausando muy bien si el señor bigotes a ver señor bigotes señor cosquilludo señor cosquilludo le presento al señor bigotes mucho gusto miren se están dando la mano señor cosquilludo le parece a usted que el señor bigotes es muy amable si dice bueno voy a dejar al señor bigotes y al señor cosquilludo un ratito solo para explicarles lo siguiente ok solo escuchen escuchen candadito ok candadito ok si ustedes notaron él solo hizo un ruido el señor cosquilludo perdón el señor bigotes abrazó al señor cosquilludo entonces quiero que comprendan algo comunicación no solo es hablar comunicación es chicos expresar lo que yo pienso o lo que yo siento por medio de gestos si utilizando todas las partes todas las partes de mi cuerpo utilizando todas las partes de mi cuerpo si desde mis manos desde los abrazos los besitos y los los te quiero eso esa es una forma de comunicación y aparte está la comunicación oral cuando yo hablo y les digo a ustedes en general les doy un mensaje y les digo niños los quiero mucho ese es un mensaje me estoy comunicando con ustedes por medio oral o sea hablo cuando yo les digo niños niños yo los quiero mucho y los abrazo me estoy comunicando con ustedes por medio corporal por medio de mi cuerpo eso se llama comunicación gestual o no verbal como ustedes le quieran llaman cuando ustedes escuchan ah la misma me dijo que me quería ese es un tipo de comunicación auditiva por ejemplo como hace la sirena de la ambulancia chicos muy bien entonces ese tipo de comunicación correcto es una comunicación auditiva porque no dice mayor cosa que un ruido usted se dio cuenta que él no habló ni siquiera hizo como hacen los elefantes solo hizo ¿sí? ese ruidito me tiene que dar a entender algo y ese es un tipo de comunicación auditiva que aunque no es una palabra emite una onomatopeia ¿se recuerdan que vimos onomatopeia? y ahora existe una pero no menos importante que es la que nosotros cuando nosotros leemos por ejemplo los de casa leanme lo que voy a colocar aquí ¿qué dice ahí? yo soy un niño genial muy bien correcto muy bien entonces vean no, no hay que escribirlo esto que yo acabo de escribir se llama comunicación escrita cuando yo por medio de las letras me estoy comunicando con ustedes ahora ustedes ¿quiénes de ustedes han ido a los baños de los restaurantes de McDonald's de Camper y todo lo demás? yo yo ¿quiénes? ¿ustedes ya vieron? está muy bien yo no puedo salir de Camper cuando íbamos a ir a los que dijo muy bien ustedes han visto que nos que los van cuando usted dice hace así miren hace así y cruza los pies y cruza los pies de que ya se de que ya se orina ¿a dónde tiene que ir? al baño y ha visto sí y ha visto que en los baños aparecen por ejemplo voy a hacer mis dibujitos aparece alguien así que indica correcto por medio de un símbolo que es baño de niña y cuando aparece ustedes saben de cuentas que es baño de niños y es un baño de niños y ese tipo de comunicación ¿sabe cómo se llama? se llama gráfica 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 muy bien saque su cuaderno pilas muy bien saque su cuaderno ahorita le voy a decir que vamos vamos a anotar voy a borrar va fecha hoy es treinta del tres del dos mil veintidós ahorita lo voy a anotar para usted ay perdón lo voy a anotar por acá no sé dependerá de ustedes no lo sé no lo sé no lo sé ay este es permanente no pero se borra el título de hoy se va a llamar solo escriba comunicación ahorita le voy a decir que vamos a hacer sí ahí se parece pero no va a escribir el título comunicación comunicación muy bien solo van a anotar un pequeño texto y ya lo van ya pasó al ejercicio que es lo que me interesa que ustedes escribamos entonces es expresar lo voy a colocar por acá es expresar mis ideas o sentimientos ahorita lo voy a colocar no tengo o sentimientos hace un signo que se llama coma este es coma bien si no le cabe hay más líneas es expresar mis ideas o sentimientos la comunicación puede ser a mí también mami no a mí a mí vamos a escribir puede ser le voy a poner son tres líneas voy mi amor mira muy bien bueno excelente excelente bueno chicos si ya terminamos en su mismo cuaderno solo que en la línea de abajo vamos a ir haciendo algunos ejemplos bueno escriba deja una línea de espacio de lo que acaba de todo lo que acaba de escribir ajá y escriba la primera escriba la palabra oral ahorita se lo voy a colocar y va a colocar mímica ahorita se los voy a colocar chicos así miren le vamos un poco despacio coloca número oral igual mímica solo les voy a dar el ejemplo para que ustedes lo vayan bueno si ustedes en algún momento no saben cómo se juega mímica les voy a dar yo les doy un si saben cómo se juega le explico explico voy a explicarles yo les coloco una tarjetita o les digo por ejemplo llanto y todos van a ser así no tienen que hablar solo van a utilizar todas y cada una de las partes de su cuerpo para expresar lo que yo les voy a decir exactamente entonces vean muy bien entonces vean chicos yo les voy a decir una emoción o una acción por ejemplo comiendo y todos van a ser como que están comiendo voy a dar un ejemplo este es el ejemplo ¿sí? muy bien chicos vieron que en la mímica como estuvimos haciendo no hablamos ¿verdad? no no escribimos no escuchamos simplemente utilizamos nuestro cuerpo y entonces exacto en la mímica ay perdón chicos en la mímica ustedes se dieron cuenta que yo iba hablando entonces vean ok en la mímica entonces chicos es una parte oral donde yo iba diciendo y ustedes iban haciendo muy bien vamos a la número dos actividad dos número dos vamos a escribir ok vamos a escribir es escriba la palabra escrito aquí va la instrucción que anote algo que usted quiera expresar ejemplo que quiero es un ejemplo lo que yo no quiero es que me copie ¿sí? entonces vean aquí si les va a tocar hacer algo espérense no porque si no van a tocar instrucciones y se escriben instrucciones anote un breve o sea breve me refiero a que no se vaya a hacer una enorme carta un breve mensaje de que mis de lo que usted quiera y a quien usted quiera ejemplo te quiero mami te quiero papi lo que usted quiera sí escrito entonces vean les voy a dar y contando tienen dos minutos dos minutos ok chicos sí yo sé que ustedes saben anote un breve mensaje por ejemplo puede ser desde una oración desde la niña se comió la sandía o mi mami me mima o te quiero mami te quiero papi te quiero mi Giovanna quien usted quiera pero quiero un mensaje ok escrito el que usted quiera lo que usted quiera y como usted quiera pero que sea un mensaje bueno gracias chicos el el anote anote un breve no 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 esa es la instrucción Archie no hay problema chicos lo que está de color amarillo ok gracias lo que está de color amarillo o en el caso de los que están gracias de los que están en pantalla de los que están en zoom perdón yo se los coloqué amarillo en mi pantalla pero no deben de copiarlo solo la instrucción es anote un breve mensaje como cual mensaje mi ejemplo amo a mi papi mi papi me ama a mí mi Giovanna se comió cien sandías mi Cristi se comió mil mangos por ejemplo entre otros lo que usted quiera pero que sea un mensaje vamos al número 3 ¿estamos listos? sí en el número 3 chicos vamos a la parte corporal escriba corporal ahorita le voy a colocar el ejemplo hazlo y molde para que no se mezcle carta y molde ahorita los voy a yo puse en en lo de anote un breve me lo puse perdón chicos solo voy a volver a compartir en pantalla porque no salía ahí está en no el segundo gracias a ver pues chicos donde escribe corporal voy a anotar la instrucción y es la siguiente escúcheme bien instrucciones esto es lo que yo voy a hacer ahorita realice esto lo tienen que hacer ustedes esto sí lo van a apuntar ¿oyeron? esto sí realice la mímica ah no realice una mímica perdón lo redacté mal una mímica que haga vamos a utilizar a mi Giovanna vamos a ver realice una mímica que haga mi Giovanna o sea ustedes hoy van a imitar una mímica que haga mi Giovanna ahí dice realice sí hasta que yo les diga y entonces la apunten realice la realice la mímica perdón es una de mi o sea de su mis me realice roca realice una mímica ah es que parece oh pero es tinta gracias ok cuando yo les diga ya ustedes piensen bien que gestos hace mi Giovanna y ustedes me lo van a hacer en pantalla y aquí en clase analice bien que hace como les dice como les dice bueno no pueden hablar solo van a hacer la mímica de mi Giovanna yo me sé una pero no le voy a decir mímica es que tú vas a hacer así como la imitación de lo que hace la mía no hay que dibujarlo no hay que dibujarlo pues solo hay que escribir sí solo hay que escribir va a la cuenta cuando yo le diga en la número cuatro vamos a escribir auditiva auditiva muy bien auditiva y a la cual chicos me van a escribir esta es la la instrucción la estoy dando oral ¿cómo hace cómo hace cómo hacen ustedes o sus abuelitos cuando llaman a los pollitos es una letra ¿cómo hacen? no ¿cómo hacen cuando llaman ustedes a los pollitos? bien bien no bien muy bien ahí Lesslie la hizo empieza con R ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es el sonido? es R R a la cara reciba R reciba la letra ¿qué es? ¿qué letra es chicos? R R entonces va a hacerlo aquí auditiva ¿cuál es el sonido que hacemos cuando llevamos a los pollitos? R correcto 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 y número cinco pero esta está de más control ahí está número cinco chicos no menos importante vamos a hacer algo gráfico es gráfico muy bien chicos ¿quiénes de ustedes han visto un semáforo? yo 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 ¿para qué sirve el semáforo? es el semáforo muy bien yo he ganado un sí número cinco último gráfico gráfico muy bien gráfico bueno chicos donde dice gráfico va les va a tocar dibujar y pintar ¿qué van a dibujar y qué van a pintar? ¿quiénes quiénes de ustedes conocen los semáforos? muy bien ¿quiénes de ustedes conocen lo de los baños? muy bien quiero que dibujen esta es la instrucción oral lo voy a colocar dibujar y colorear y colorear el símbolo que me indica el baño al que debo entrar la instrucción no la copio no ustedes no la copian solo lo van a dibujar y colorear de una vez chicos no dibujo correcto dibujo lo que está de amarillo no lo copio solo lo dibujo correcto te tengo que dibujar voy a dar última vez las instrucciones donde dice gráfico dibujo y coloreo el símbolo que me indica el baño al que debo entrar cuando usted va a un restaurante lo dice aquí se recuerda ajá pero no el símbolo que aparece en el baño de las niñas y de las mujeres ¿cuál es? mismo hay que dibujar bien hay que dibujarlo solo el símbolo y pintarlo sí y pintarlo 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 sí pintarlo pero correcto que le pertenece a los niños los que hay que dibujar a los niños el baño correcto así es ok gracias muy bien chicos escúchenme espérenme un ratito un segundito de silencio correcto usted si usted es niño dibuja el símbolo que usted ha visto en los baños de los restaurantes ajá al que debe entrar si usted es niño el símbolo de su baño en los baños de campero mcdonald burger donde sea hay unos símbolos ¿sí? donde aparece una niña es para las damas y donde aparece un niño es para los exactamente entonces no para los caballeros dibuja el símbolo y lo colorea instrucciones los que están en el colegio me dejan acá su cuaderno y lo voy a revisar los que están en casita en Zoom mándenme foto mándenme foto en el colegio en el colegio